Memorias de Honduras La guerra civil de 1924 permitió ver al general Carías que la aviación tenía mucho futuro en Honduras no solamente como transporte, sino como arma estratégica militar con esta visión incorporado al crecimiento de la aviación comercial y el surgimiento de la Fuerza Aérea ya en el poder, en 1933, Carías compra 18 manzanas de tierra a los herederos de Doña María Godoy de Bustillo y permuta 2 hectáreas con Don Concepción Godoy El 5 de enero del 34 se inaugura la pista con el aterrizaje de un moderno avión DC-3 de la Pan American Trajo con ello pasajeros de Estados Unidos a la capital Meses después, TACA inaugura el Hotel Toncontin con la finalidad de alojar pasajeros La aviación comercial iba en desarrollo y se necesitaba una moderna terminal para Tegucigalpa Carías ordenó su construcción en el 45 y fue terminada en el 48 como una amplia pista para ese entonces moderna terminal de tres plantas y con ello, una torre de control sala de espera, aduana, cafetería y también alojaría las oficinas de la naciente Dirección de Aeronáutica Civil Datos curiosos y muchas historias guarda el Aeropuerto Internacional Toncontin Ubicada en la zona sur de Tegucigalpa Toncontin ha sido catalogado uno de los aeropuertos más peligrosos debido a su reducida pista de aterrizaje agregado a ello, la zona montañosa se dice que para volar y aterrizar los tripulantes siempre se encomiendan debido a las diferentes anécdotas que se han registrado en el Internacional Toncontin 1997, un 3 de abril tres personas fallecieron cuando un avión de carga denominado Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Estadounidense se salió de la pista el hecho dejó tres personas fallecidas 11 años más tarde el 30 de mayo del 2008 un avión de la aerolínea TACA se salió de la pista de aterrizaje con 133 pasajeros a bordo el impresionante hecho dejó el saldo de cuatro personas muertas y 60 heridas entre los fallecidos se encontró el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica desde entonces Harry Braudigan el piloto de la aeronave César de Antonio de origen salvadoreño después de una década el año anterior el 22 de mayo Gulfstream G200 cayó a inmediaciones de camos al final de la reducida pista la aeronave llegaba con procedencia de Houston, Texas no hubo fallecidos el percance dejó seis personas de nacionalidad estadounidenses lesionadas en 22 años los residentes de las colonias adyacentes han vivido en zozobra y conmocionados ya que tres aviones han salido de la pista de aterrizaje y este se ha convertido en el segundo aeropuerto más peligroso de todo el mundo meses atrás se ha anunciado el cierre de la terminal aérea Tom Contín a medida avanza la pronta terminación de obras en el aeropuerto Palmerola ubicado en la ex capital de Honduras eso ha generado preocupación ya que Tegucigalpa se encuentra sin ningún plan gubernamental para afrontar el cierre de operaciones de la terminal aérea sobre todo el impacto que eso tendría en la economía local y el desempleo Gustavo Cortés en la edición para HCH Alejandra Navarro Memorias de Honduras Gracias por ver el video ¡Gracias!